Estamos en la confluencia de la avenida Padre Méndez y de la calle Los Limoneros en Nueva Andalucía. Aquí una cuadrilla de limpieza de pintadas vandálicas trabaja para devolver a su estado original, mobiliario urbano, así como fachadas. El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha un plan especial previo a la temporada estival, duplicando hasta junio los medios disponibles y actuando en parques, entradas de colegios o en zonas concretas como Rambla Belén, Paseo Marítimo, Mesón Gitano o el entorno del Mercado de Los Ángeles. Un plan intensivo para estos próximos meses de mayo y junio de cara a la temporada estival, en la que vamos a reforzar los equipos, va a haber un equipo de mañana y otro de tarde y vamos a proceder a limpiar todas las fachadetas y mobiliarios que han sido vandalizadas. Este dispositivo especial se suma al trabajo diario que acaba con unos 400 metros cuadrados al mes de pintadas desde que arrancara 2024 y que ya el pasado año ofreció registros históricos. Solamente en 2023 hemos realizado 350 actuaciones con una superficie de 1.800 metros cuadrados, lo que equivale posiblemente a un campo, a una cancha de baloncesto. Desde el consistorio almeriense se pide colaboración ciudadana para luchar contra estos actos vandálicos y se va a llevar a cabo una campaña de concienciación. Explicándoles muy bien en qué consiste la ordenanza, porque como bien saben ustedes, pues hay sanciones que ascienden, son desde los 120 euros hasta los 750. Así que queremos llamar a la colaboración ciudadana porque a través de la APP Almería Ciudad sí que nos llegan incidencias que las estamos resolviendo. Acabar con estas pintadas, como pueden ver, es un trabajo laborioso que se lleva a cabo con productos químicos muy corrosivos, dando diferentes pasadas y utilizando agua a presión. Gracias. Gracias.